hola gente en youtube bienvenidos a un nuevo video de roblox gente el día de hoy estamos en muy vulgan simulador con un suscriptor que ni sabe que estoy grabando pero igual saludito muy especial para este suscriptor que está aquí conmigo en la partida y bueno gente hoy yo les voy a traer la nueva actualización que han metido en vulgan simulador y si les voy a traer la nueva actualización ya que es un vídeo pequeño como estoy desarrollando un juego porque mañana sale la actualización y bueno y literalmente por eso que estoy traiendo un vídeo pequeño de un juego que de repente les gusta porque hay gente que le gusta aún este juego y que también le puede interesar estos 44 códigos que les traigo 4 a 8 códigos no me acuerdo cuantos son cuantos códigos son pero son una cantidad exacta osea son entre 4 a 8 y bueno gente antes de empezar con el video voy a enseñarte los nuevos códigos tímidos que te suscribes y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video que se va al canal y ahora si comencemos con el video y bueno gente aquí estamos en lo que es en esta parte de vulgan simulador y les voy a enseñar la nueva expresión que han metido ya que ha sido en especial la expresión de san valentín que han metido pero han metido un nuevo especial que es esto que está acá que ha sido por las 6 millones de visitas que tiene este juego ya sé que antes en 2018 salía subir bastante este juego ya que a mí me gustaba y bueno en principio 2019 también subí unos que otros vídeos de este juego ya que era muy divertido o sea tengo bastantes pets de 2018 que son que son legendarias o sea de 2018 y bueno y me acabo de bobear bravo y bueno gente aquí tenemos el nuevo huevo que lo primero que voy a hacer va a ser reiniciarme para poder explicar bien y bueno aquí tenemos lo que es este huevo de aquí que está 250 en 250 mil gemas que está muy barato para abrir que el hombre porque se va a ganar un cielo salga y bueno vamos a abrir uno a ver qué es lo que nos toca que este es el especial por las 6 millones de visitas que tiene el juego también aquí tenemos este evento que ya de repente mucho dinero sobre el evento del san valentín de han simulador y bueno que aquí tenemos para completar que esto creo que son con robots pero no sé no en sí en sí no sé qué es como si es con robots no sé en sí porque de eso no está enterado pero han metido nuevas mascotas y también han metido nuevos códigos yo voy a intentar abrir todas las mascotas ya que tengo un montón de llamas de gemas y bueno y también que me están pidiendo 30 al mundo pero igual gente aquí vamos a seguir abriendo más más esto que ya tengo tres únicos bueno gente en realidad ya me aburrí de abrir tantos huevos no me han tocado muchas mascotas y bueno como han visto me ha tocado este épico estos dos que son épicos no me tocaron los de signos de interrogación me tocaron estos raros también me tocó un montón de repetidos y bueno literalmente esto también tiene que ver con lo que es la actualización de 600 millones de jugadores y bueno en realidad esto si no sé en qué funciona y creo que justamente cuando estoy grabando este vídeo ya dieron a los ganadores pero igual en sí no sé de qué tratar muy bien que esto sea creo que es como no sea un tipo de gana piques no no sé ni si no estoy tan elegidos tan informado de esta cosa así que bueno gente ahora lo voy a pasar a enseñar los 48 con ellos que no por cuánto son para poderles decir con un llama para decirles cuáles son los códigos para que ustedes puedan jugar este juego así que ahora si pasamos a los códigos bueno gente vamos a pasar al primer código que si es que me abre el blog de notas aquí tenemos el primer código sería este que está aquí que sería es mi ferno que nos da dos por dos luego tendríamos el otro que se llamaría par 2 y también nos da un por dos tendríamos el de valentines que es el de san valentín que es también está válido ahorita tenemos el código de pido que escupir también tenemos aquí tenemos los códigos más actuales que son los seis millones y tenemos seis millones bots que también nos da bastante y como que no sé tipo velocidad creo que había leído en los comentarios cuando le hice el último vídeo de códigos de este juego y bueno literalmente no han tenido mucho los códigos que los códigos antiguos de la época en el que jugaba este juego metían códigos de monedas de gemas ahora meten códigos de bostros de acá todos meten estos códigos acá y ya es un poquito más difícil ya que yo en esta concesión no estuve ya no entiendo mucho sobre estos códigos así que buena gente estén sido los códigos sin la nueva actualización también de las nuevas mascotas que han metido en esta actualización y bueno gente yo voy a acabar el vídeo por aquí espero que les haya gustado este vídeo que están ahí mis pets todas mis pets están ahí volando y algunas están volando también todos están volando y bueno gente espero que les haya gustado este vídeo no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún otro vídeo que sube ya que ha sido como tipo vídeo rápido mostrando esta actualización ya que en sí no entendía mucho de esto por lo no puede explicar pero sí sabía que habían vendido este huevo porque yo la última vez que me metí me dijeron sobre eso y que era este evento que si te es hobux pero creo que es tienes que abrir 2000 huevos algo así pero que son misiones y que no en realidad creo que te dan algo de monedas no sé pero igual si alguien sabe sobre estas sobre estas misiones del evento diámenlo en los comentarios porque quiero saber cómo funciona esto porque en sí no es sabido porque no me metió jugar vulcan simulado desde la última vez que traje los códigos y bueno gente nos vemos hasta la próxima chicos bye bye